Hola, bienvenidos a Autosuficiencia, mi canal y el de todos vosotros. Como podéis ver en el título del vídeo, hoy vamos a preparar un plato tradicional, para eso no hemos venido aquí a la cocina y bueno, un plato tradicional, antiguo y base, un plato sencillo, muy necesario para nuestra salud y bueno, la verdad es que es un plato muy antiguo que se utilizaba incluso antes de que viniera la patata y bueno, iré comentando mientras voy cocinando. Para este vídeo vamos a utilizar aceite, aceite de oliva virgen, de aquí de Cádiz, yo estoy ahora mismo aquí en la zona de Cádiz, este es de Olvera, de Cádiz, de la zona, sal, nabos, que sean nabos de agricultura de la zona, vale, importante, hay que apoyar a la agricultura local, tres cebollas, aunque voy a usar dos cebollas gordas, cuatro nabos, zanahorias, también de la zona, una patata, para darle un poquito más de espesor al caldo y bueno, y muchísimo perejil, vale, así que estos son los ingredientes y vamos a empezar a cocinar. Bueno, para elaborar lo que es la sopa de invierno o sopa de nabos, por su ingrediente principal, que es el nabo, vamos a proceder a cortar la cebolla, vamos a coger dos cebollas grandes y la vamos a cortar muy picadita, vale, al mismo tiempo podemos coger una olla grande, vale, así que la vamos colocando aquí, la cebolla la vamos cortando en trocitos pequeñitos, vale, nos queda este trozo y bueno, terminar con esta. Recomiendo que la lavemos antes, vale, para que no nos afecte tanto en las lágrimas, estoy todo el rato llorando y la verdad que es bastante fuerte. Una recomendación para las personas que estén asfixiadas por la nariz, por los resfriados, recomiendo que pegue cebolla o que ponga para dormir media cebolla en su habitación, al lado de la mesita de noche y podrán respirar mejor al día siguiente. Bueno, una vez que tengamos ya las dos cebollas grandes peladas y costaditas en trocitos pequeños, vamos a proceder a echar, bueno, vamos a hacer primero el sofrito, vamos a freír, vamos a echar aquí en la sartén, bueno, en la sartén en la olla en este caso, vale, en una olla. Bueno, para freír o para sofreír la cebollita, vamos a coger en la olla, vamos a echar aceite, vamos a echar un poquito de aceite abundante para que eso se fríe. Vamos a usar aceite y lipa de Olvera, de aquí de Cádiz, de la zona. A ver qué tal es este aceite, bueno, que lo he probado, aceite de Oliva Virgen extra. Así que, bueno, hay que seguir apoyando los productos locales de la zona, de nuestra Andalucía. Y nada, aquí tenemos la cebollita y vamos ahora, cuando ya esté el aceitito más caliente, lo vamos a ir echando aquí. Vamos sofriendo la cebollita. Y ahora le vamos a echar el resto de verdura de hortaliza. Bueno, mientras se está sofriendo la cebollita, a fuego lento lo voy a poner y después ya lo subiré más. Voy pelando, voy cortando el nabo. El nabo es una hortaliza que se utilizaba mucho aquí en la península ibérica, antes de que llegara la patata tras la colonización de América. El nabo es una hortaliza riquísima, buenísima. Mucha gente no le gusta, es muy despreciada, pero es una hortaliza, disculpe, que aporta muchísimas propiedades. Y la verdad es que deberíamos usarla más, más que la patata incluso. Y bueno, hay otra de las hortalizas que se utilizaban mucho aquí en las épocas de Iberia y que se cultivaban mucho, eran las remolachas. Así que bueno, vamos a consumir más remolachas, vamos a consumir más nabo. Ahora después cortaremos la zanahoria y la patata. Bueno, ya se ha pochado la cebollita, lo he apartado un poco del fuego para poder así tener tiempo para cortar. Bueno, he cortado nabo, zanahoria, voy a cortar más zanahoria y la patata que me queda, la voy echando. Y voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir cortando las zanahorias que me queda y la patata. Bueno, ya vamos a echar lo que queda de zanahoria. Todos son productos, en nabo todo, las zanahorias son productos de Sanlúcar y de alrededores. Así que vamos a consumir productos autóctonos de la zona. Ahora vamos a ir con la famosa patata sanluqueña, que son criadas en arena, como habéis visto, los navaces. Vamos a quedar el último ingrediente de... que es la patata sanluqueña. Ahora vamos a volver a ponerla en el fuego. Vamos a poner un fuego ya más fuerte, porque ahora tiene que pochar la cebollita otra vez, que ya estaba pocha, y la vamos a remover con todo para que vaya cogiendo. Pues como os digo, este tipo de sopas son muy buenas para aumentar el sistema inmune, para el frío en invierno. Además, este tipo de comidas, como tiene mucha agua, que ahora le echaremos, no solo el agua que le vamos a echar, sino el de las hortalizas, es muy bueno para el tránsito intestinal, porque hoy en día, entre que se comen a maquepizas, y pastas, y arroz, hay muchas dificultades para ir al baño. Una vez vamos removiendo, se va sofriendo todo. Se va pochando un poquito también las hortalizas con la cebollita. Ahora le agregaremos agua, ¿vale?, para cubrir. Como os digo, todo este tipo de platos se hacían antiguamente, porque, bueno, con las hortalizas que había en la huerta, la verdad es que son platos básicos, sencillos, con muy pocos ingredientes, muy buenos para la salud, y que todo joven tenemos que aprender, ¿no?, a aprender, no solo comprar comida ya hecha, no, tenemos que aprender a guisar, muy importante para que se queden más autosuficientes, y, bueno, y si podemos consumir el producto de la tierra, muchísimo mejor, y si es de nuestra propia huerta, pues, ¿qué quiero que os diga?, muchísimo mejor todavía. He echado un poquito de sal, y ahora vamos rehogando, mezclando la cebollita porchada con el aceite, con el nabo, la patatita, la patata usamos una nada más, muy poquito, no queremos demasiada patata, y la zanahoria, la verdad es que lo he cortado todo a pellizco, a casco, para que vaya soltando sustancias más rápido, si lo cortamos a rodajas va a tardar más en ponerse el blanco esto. Cuando veamos que está esto un poquito así rehogado, ya mezclado con la cebollita eso, si vemos que le falta aceite, pues, bueno, improvisamos, le echamos un poquito más, y no pasa nada. Y todo es estilo antiguo. Vamos fluyendo, vamos adaptándonos, y a ver qué tal sale la sopa esta de nabo, la sopita de invierno. Una vez veamos ya las hortalizas rehogadas, o bien mezcladas con la cebolla, ya va soltando el vaporcito, lo vamos a hacer, incluir ya el agua. Como no tengo un vaso grande, voy a utilizar otra ollita. El agua tiene que cubrir toda la hortaliza. Así más o menos tiene que quedar. Si queréis echarle más, pues le echáis más. Ahora lo dejamos así. Si vemos que luego se queda muy... si se queda muy seco, le falta más caldo, pues echamos más agua. ¿Vale? Si le queréis poner un poquito más de sal, pues le echáis un poquito más sal. Ya a gustos de cada uno. Ahora vamos a proceder a echar el perejil. Me encanta el perejil y la verdad que da un sabor, un toque para toda la sopa de este tipo. Increíble, la verdad que lo recomiendo. Así que vamos a cortar el perejil. Bueno, ya hemos echado... Ya hemos echado el perejil, ¿vale? Y vamos a ir moviéndolo. A sopa antigua. Hay quien le puede echar pimentón, quien lo puede dejar así. Yo la voy a dejar así al natural. Ahora voy a echar pimentón. Y ahora voy a tapar la cacerola. Dejo tapada la cacerola. Y bueno, vamos a dejar un ratito hasta que veamos. Vamos a ir probando de vez en cuando. Hasta que veamos a la patata, el nabo, la zanahoria, todo blandito. Le damos con esto y vemos ahora. Después de media hora aproximadamente, después de haber echado ya todo, y de haberlo cocido, ya se queda la sopa así, ya se queda todo blandito. Te puede quedar el caldo más espeso, dependiendo de la cantidad de agua que hayas echado. Pero así está perfecto. Así que ya tenemos la sopa de nabo, la sopa de invierno. Muy buena para los días de frío, para cuando estamos con mal cuerpo, cuando estamos resfriados. Y la verdad que aporta mucha energía, mucho calor y fuerza. La verdad que es una sopa muy recomendada. Ahora la vamos a probar, a ver qué tal ha salido. Es una sopa, como he dicho, muy antigua, estilo de pueblo, estilo de antes, tradicional. Y es algo que hay que retomar, que hay que aprender a guisar. La gente joven tiene que consumir de nuevo guisado. Así que espero que lo practiquéis en casa, que lo hagáis, y que os salga bien y os guste. Bueno, ya está hecha la sopa de nabo, y acompañamos con un buen pan. Y ya tenemos un plato buenísimo, tradicional y para entrar en calor. Espero que os haya gustado esta receta. Me ha adentrado a hacer un vídeo de cocina, para el canal. Y bueno, que espero que os guste, que lo practiquéis en casa, y ya me diréis en el cajón de comentarios, me escribís que si os gusta, o que tal ha sido la experiencia, de practicar a vosotros mismos, esta receta tan tradicional, tan antigua, y tan sana. Espero que reventéis el botón de like, si os ha gustado este vídeo, que comentéis, y bueno, compartid el vídeo a quien creáis que pueda servirle esto. Y bueno, suscribiros en el canal si no lo habéis hecho, y le dais a la campanita, para ver más vídeos como este. Venga, un fuerte abrazo, y hasta el próximo vídeo.